Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo video en el canal. Yo soy Aiza Cipriano y en este video les quiero hablar sobre los miedos a emigrar. Es muchísima la cantidad de personas que me han escrito comentándome que no se atreven a llevar a cabo ese sueño, esa planificación que tienen de emigrar por miedo al idioma, por miedo a la edad, porque son mayores, no consideran tener una edad ya adecuada para emigrar. El miedo a extrañar, a salir de su zona de confort, a dejar sus amigos, sus conocidos, su familia. El miedo a no conseguir empleo. Todos esos miedos los vamos a tratar en este video, los vamos a hablar en este video. Les voy a ir contando un poquito cómo atravesarlos, qué es lo que pueden hacer para poder llevar a cabo esa planificación, ese sueño o ese deseo que tienen de emigrar. usar esos miedos a favor y les voy a dar las herramientas como para que efectivamente puedan realizar ese sueño que tienen de emigrar. Así que si todavía no se suscribieron, los invito a suscribirse, denle click a la campanita, así YouTube les avisa cuando hay nuevos videos en el canal. Y ahora sí, vamos a empezar con el video. Uno de los miedos más grandes que me mencionaron, y les voy a dejar todos los comentarios por acá para que los puedan ir viendo, es el miedo a no conseguir trabajo. Esto fue algo que me llamó muchísimo la atención porque para los que no saben, la mayoría de la gente, de los que me siguen, ya sea por YouTube, por Instagram, los que me escuchan, los que me escriben, es gente de Latinoamérica. Latinoamérica en general está con una tasa de desempleo impresionante, donde hoy en día son todos los países, algunos más, otros menos, pero Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, México, donde la situación económica del país, la situación política y social, hacen que la tasa de desempleo sea cada vez mayor. Es muchísima la cantidad de gente que no consigue empleo en su profesión, es muchísima la cantidad de gente que no consigue empleo o buenas condiciones de empleo o buenos salarios incluso. De hecho, les quiero contar una experiencia personal. Hace varios años ya, cuando yo estaba en Argentina, antes de emigrar, personalmente estaba buscando trabajo y me encontraba con avisos clasificados en el diario de buscamos, por ejemplo, una persona para ventas de 25 años con 5 años de experiencia. Salvo que esa persona no haya estudiado y se haya dedicado toda su vida a trabajar o desde que cumplió la mayoría de edad a trabajar, puede que tenga con 25 años 5 años de experiencia. Pero si esa persona se dedicó a estudiar una carrera universitaria, una profesión, es muy difícil que una persona de 25 tenga 5 años de experiencia. Yo me encontré con eso. Situaciones en las que quería aplicar a un trabajo y yo ya era grande para ese puesto porque con 25 años estaban buscando gente más joven, porque estaban buscando gente con mucha experiencia. Yo por ahí cumplía con la edad, cumplía con los 24 o 25 años que ellos estaban necesitando, pero como recién había salido de la carrera universitaria, no cumplía con 4, 5, 6 años de experiencia. Era muy difícil. Cuando conseguías un trabajo, este no tenía buenas condiciones laborales o no tenía buenas condiciones de salario. Son muchísimas las problemáticas y esto pasa a nivel global. Por otro lado, en Europa, hoy en día se está atravesando una crisis de falta de trabajadores post-pandemia. Es muchísima la gente que por ahí vivía en Europa en distintos países, hablo a nivel global, y a partir de la pandemia volvieron a su país de origen. Por otro lado, gente que fue saliendo del mercado laboral por jubilarse o por empezar con un proyecto personal, una empresa personal y demás. Muchos ahora que empezaron a trabajar como freelancer también, dejaron sus puestos vacantes. Industrias muy golpeadas, como la industria del turismo y la hotelería debido a la pandemia. Por todas esas razones, hoy en día en Europa, a nivel global, están necesitando mucha mano de obra extranjera. Tanto en Portugal, para trabajos no calificados, España también sacó hace rato, tiene un catálogo de profesiones de difícil ocupación. Y me van a decir, Aye, España es uno de los países con una tasa de desempleo más alta. Sí, es verdad, pero también es cierto que España tiene un catálogo de difícil ocupación donde hay un montón de oficios, sobre todo, que no se llegan a cubrir, que están vacantes hace mucho tiempo, que buscaron españoles y no consiguieron, buscaron comunitarios y no consiguieron, y hoy están en el catálogo para buscar extranjeros que quieran hacerlo con la posibilidad de obtener una visa de trabajo. Y esto no pasa únicamente en España, pasa también en Portugal, pasa en Alemania, donde están buscando ingenieros, están buscando profesionales de la salud, gente que conduzca camiones. Pasa también en Países Bajos, donde necesitan ingenieros, profesionales de la salud, desarrolladores web, necesitan un montón de gente para trabajar en los aeropuertos, gente para trabajar en atención al cliente, gente para trabajar en los call center. Entonces, no le tengan miedo a emigrar por falta de empleo, porque eso no va a suceder. Si el miedo de ustedes pasa por no encontrar trabajo de su profesión, ahí mi consejo es que busquen con anticipación, que antes de emigrar busquen en qué ciudades o en qué países hay más empleo de la profesión que ustedes hacen. Busquen en LinkedIn, busquen en Indeed, busquen a través de las empresas de trabajo temporal, que tienen reclutadores como Ramstad, Adeco, Covevo, todas estas igual se las voy a dejar en la descripción del video. Busquen en distintas plataformas dónde pueden llegar a emigrar para poder trabajar de lo suyo. Si el miedo es no encontrar ningún tipo de trabajo, a eso mi respuesta es no va a pasar, definitivamente que no va a pasar, porque algún trabajo estoy 100% segura que van a encontrar. No conozco ninguna persona que haya emigrado y que no haya conseguido ningún trabajo de absolutamente nada. Segundo miedo que me mencionaron es el miedo a emigrar por la edad. Y acá hay muchos temas de qué hablar, entonces voy a hacer un video aparte, hablando sobre el miedo a emigrar siendo mayor. Pero tienen que tener en cuenta que en Argentina o en Latinoamérica en general, una persona mayor es persona de descarte. Porque, como les decía al inicio, muchísimas empresas buscan gente nueva, gente que recién salió de la universidad, gente con experiencia en los nuevos sistemas, en las nuevas tecnologías, que sepa mucho de redes sociales, que sepa mucho de comunicación, buscan otras cosas. Pero en Europa, tengan en cuenta que Europa es el continente con mayor gente adulta comparado con el resto de los países. En Europa, tanto en Italia, en Grecia, en Croacia, en España, en Portugal, hay más gente mayor que jóvenes y cada vez son más las personas que van saliendo del mercado, cada vez son más los adultos que los jóvenes, porque la tasa de natalidad es muy pequeña. Es por esa razón que no discriminan por la edad. De hecho, la edad ni siquiera se pone en los currículums. Nadie te va a preguntar la edad. Sí, es muy importante la experiencia, los estudios, si llegas a tener estudios, de acuerdo, obviamente, al puesto que estés aplicando, los idiomas, esto es mucho más importante que la edad, y también de acuerdo al país que estés emigrando y de acuerdo al puesto de trabajo al que estés aplicando. Obviamente, no es importante el idioma si vas a hacer un trabajo en fábrica, por ejemplo, donde el idioma no es relevante. De acuerdo a lo que estés aplicando, lo más importante es la actitud. De hecho, les voy a contar una anécdota personal. Cuando fue el tema de la pandemia, yo trabajaba previo a pandemia en un hotel donde tenía un compañero de 65 años, estaba pronto a jubilarse, muy cerca de jubilarse, tenía una trayectoria enorme, muchos años en atención al cliente, en hotelería, en la parte de recepción nocturna. El hotel cerró por la pandemia y a dos años de jubilarse tuvo que salir a buscar un empleo nuevo. Tenía tanta trayectoria y tanta experiencia en eso que había hecho toda su vida, que es la hotelería, la atención al cliente, obviamente fue a lo seguro, buscó trabajo en la industria que conoce, en el rubro que conoce y no tuvo una oferta laboral, tuvo tres ofertas laborales, en donde no solo pudo discutir y negociar el salario y las condiciones, sino que además pudo elegir, obviamente, con qué trabajo quedarse, pudo elegir en qué empresa trabajar. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La edad no es un limitante. Sí puede ser un limitante la falta de experiencia de acuerdo al puesto al que estén aplicando o los idiomas de acuerdo al puesto que estén aplicando, pero no la edad. No le tengan miedo a la edad. Obviamente, van a cambiar las prioridades, va a cambiar la planificación, porque no es lo mismo un chico de 20 años que toma la mochila y sale a explorar el mundo y consigue un trabajo de mozo, de lava copas y alquila una habitación y si no le gusta, busca otro trabajo nuevo y busca otra cosa y cambia. No es lo mismo esa persona a una persona mayor de 50, 60 años que tiene que dejar un trabajo de 30 años de trayectoria en el país de origen, que tiene que dejar a sus amigos, a su familia, que tiene que vender su casa, que tiene que pensar en la estrategia para poder trasladar sus aportes de un país a otro, que tiene que pensar en sus padres que por ahí son mayores, que tiene que pensar en la educación de los hijos, que tiene que pensar en la salud porque ya es una persona mayor y necesita por ahí otros cuidados. No es lo mismo la planificación, pero no le tengan miedo a no conseguir trabajo por un tema de edad o a qué pueden hacer en otro país por un tema de edad. Algo que tienen que tener en cuenta es que a veces no es una cuestión de no voy a conseguir trabajo por la edad, sino que ese miedo a la edad es más que nada un miedo al qué va a decir tal persona, qué va a decir mi amiga, qué va a decir mi primo, mi vecino, mi lo que sea, que a los 50 años estoy dejando un trabajo con 30 años de trayectoria, estoy vendiendo mi casa, estoy sacando a los chicos de los colegios, estoy vendiendo absolutamente todo para llegar a España a trabajar como mozo o para llegar a Portugal a trabajar en atención al cliente o en un call center, yo creo que viene más por ese lado y no tanto el miedo a no voy a conseguir algo por un tema de edad o me voy a tener que volver con las manos vacías por una cuestión de edad. entonces piensan si de verdad le tienen miedo a la edad o le tienen miedo al que dirán porque ahí es una cuestión de cambiar el chip ustedes y pensar que realmente ustedes están yendo en búsqueda de una mejor calidad de vida para ustedes, para su familia, para su pareja que están tratando de progresar, están tratando de mejorar, están tratando de mejorar su profesión, mejorar su economía, tener un mejor sueldo, tener posibilidades de inversión, sea lo que sea, no busca emigrar para crecer, para cambiar algo que ese país no te da. Entonces, si el problema es el que dirán, haya ellos que se queden a ver qué pasa en su país y ustedes vayan en búsqueda de esa satisfacción personal y de cubrir esa necesidad que tienen de una mejor calidad de vida de un mejor país. Por otro lado, otro miedo que me comentaron ustedes, que me dejaron ustedes en los mensajitos, también los voy a dejar por acá, muchas personas diciendo que tienen miedo al idioma. Tengan en cuenta que, a ver, si estamos hablando de que no hablan nada más que español, siempre hay posibilidades de conseguir empleo incluso en su idioma local, en su idioma nativo. Hay un montón de países como Portugal o como España, España de por sí tiene nuestro idioma, Portugal te da la posibilidad de conseguir trabajo como call center en español, hay muchísimas empresas internacionales donde buscan gente que hable español, van a tener que pensar también si tienen ciudadanía o no a qué países pueden emigrar, pero posibilidades hay un montón. Por otro lado, si ustedes tienen una base de inglés, se les abre mucho más el abanico porque tienen que pensar que hay muchísimos países como los nórdicos o países bajos donde si bien el idioma local son idiomas complicados, ya sea el neerlandés, el danés, el noruego, el sueco, etcétera, son idiomas más complicados y que no todo el mundo sabe, el alemán. Tengan en cuenta que tanto los nórdicos como en países bajos, la mayoría de las personas, por no decir todos, o sea, casi todos hablan inglés y pueden conseguir muchísima oferta laboral en inglés, entonces no tienen que saber el idioma local. Ahora después les voy a dar mi recomendación con este tema, pero no es necesario que sepan el idioma local, con una base de inglés pueden conseguir empleo. Si aún así ni siquiera tienen una base de inglés, hay países, como les decía anteriormente, donde pueden conseguir empleo únicamente en español. También pueden emigrar como profesor de idiomas y me van a decir apenas hablo inglés o tengo una base muy chiquitita de inglés, ¿cómo puedo ser profesor o docente de inglés? No, les hablo de sus propios idiomas y no tienen que ser docentes. Hay un montón de instituciones, de escuelas donde puedan enseñar español, su propio idioma y no es necesario ser docente. Les voy a dejar una página muy conocida en la descripción del video donde ustedes se pueden anotar, se pueden registrar y pueden ofrecer sus servicios como profesor de español. Entonces, tampoco es necesario que sepan otros idiomas. Por otro lado, hay un montón de herramientas que hoy en día te ayudan a comunicarte si no hablas ningún idioma. Sin ir más lejos, en Países Bajos, yo les conté en otros videos que trabajaba en una empresa reclutadora, en una empresa ETT, una empresa de trabajo temporal y estábamos buscando gente para cubrir unos puestos vacantes y muchísimas de las personas que contratamos, que se postularon y que quedaron, o sea, que fueron contratadas, la mayoría eran polacos que nada más hablan polaco, otros eran españoles donde nada más hablan español y los pudimos contratar igual porque, de nuevo, hay trabajos en los que no necesitas idiomas, como por ejemplo trabajos en fábricas, como trabajos en limpieza, hay call centers como les decía en sus propios idiomas, trabajos de fábrica, trabajos de producción, trabajos de distribución, hay trabajos que son por ejemplo empaquetadoras y tenés que hacer una actividad bastante monótona, bastante rutinaria, pero no necesitas ninguna herramienta comunicativa, no necesitas ningún idioma más que la posibilidad de trabajar con las manos o de mantenerte de pie, bueno, tienen otros requisitos, pero el idioma no es un requisito indispensable. Ahora, si me dicen no hablo nada de inglés, no tengo una, ni siquiera una base de inglés, ¿ayelén cómo hago para emigrar a Francia o a Países Bajos o a los nórdicos? ¿tengo que llegar, hacer los trámites, inscribirme o registrarme en un municipio, sacar un seguro médico? ¿cómo hago sin siquiera una base? Bueno, para esos trámites, empezando porque la mayoría de los países en Europa, sobre todos los países, bueno, todos los países que son parte del primer mundo, son trámites muy lógicos y muy fáciles de hacer. Obviamente, hay países más burocráticos que otros, como España, como Portugal, como Italia, pero por lo general, los países que tienen un idioma más complicado, ya sea los nórdicos o Países Bajos, Francia incluso, son un poco más organizados en cuanto a la documentación, en cuanto a los trámites. Empecemos porque estos trámites son, como les decía, muy lógicos y son fáciles de hacer, no necesitan comunicarse mucho o tener un nivel muy avanzado, ni un nivel de inglés medio como para poder hacer un trámite común, como abrir una cuenta bancaria o registrarse, sacar el número fiscal en el municipio o demás. Pero supongamos que no tienen absolutamente nada de inglés, siempre hay herramientas como el traductor de Google o siempre hay un amigo, un conocido, un vecino, la persona que te alquila el departamento, siempre hay alguien dispuesto a ayudarte, dispuesto a darte una mano, a acompañarte, a hacer un trámite o que te puede guiar. Hay muchos trámites que se pueden hacer de manera online, entonces se puede traducir la página, siempre hay formas y herramientas. No van a ser ni los primeros ni los únicos que emigren a un país sin conocer nada del idioma local. Por último, otro miedo que les quiero hablar y que también es muy muy normal es el miedo al fracaso, el miedo a qué pasa si no sale, qué pasa si me va mal, qué pasa si no es lo que esperaba, qué pasa si tengo que volver. Y en esto les voy a hablar también en mi experiencia personal. Yo cuando emigré a Nueva Zelanda la primera vez fui con una Working Holiday y fui pensando en quedarme un año, al final me terminé quedando tres. A partir del primer año me gustó tanto, tanto el país que me quise quedar, obtuve una visa de trabajo, me extendieron, es decir, pude sacar luego de la Working Holiday otra visa para quedarme más tiempo y fue en ese entonces que dije en este país me quiero quedar a vivir, acá me encanta. De a poco las cosas, las reglas migratorias y por ahí las dificultades que tuve yo en ese momento para encontrar mi lugar en el país. Por otro lado empezaron a surgir cosas como no sé si esta ciudad es para mí porque es muy chiquita, quizá me gustaría vivir en una ciudad más grande y empezaron a aparecer otras cosas en el medio, otras inseguridades y en ese momento sentí una especie de tuve esa sensación de decir fracasé en esta elección en el decir me vengo a vivir acá al principio creí que era el país con el que me casaba con el que me quedaba toda la vida y de repente eso se fue apagando 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 y como que dije bueno, no, evidentemente no era como pensaba me tengo que ir fueron sentimientos encontrados me quiero quedar me encanta pero no es lo que me gusta no sé si voy a aguantar muchos años más acá y al final me terminé yendo empezamos a viajar a tratar de conectar con nosotros con más lugares con otras culturas ver con qué nos hallamos hasta que nos decidimos por Europa y por último Holanda y no tomo eso como un fracaso como el tiempo que perdí en Nueva Zelanda todo lo contrario hice amigos muchísimos conocí experiencias nuevas conocí lugares nuevos culturas nuevas me traje un montón de recuerdos que al día de hoy conservo y anécdotas y momentos que me dan risa y que me causan emoción no lo tomo como un fracaso de hecho me ayudó para crecer como persona gracias a Nueva Zelanda y a la experiencia que vivía ahí pude llegar a Europa con más experiencia con más conocimiento pude practicar mucho más el inglés como les decía yo llegué a Nueva Zelanda con un inglés muy básico con un oído muy cerrado y eso me abrió muchísimas puertas hizo que cuando emigré acá a Países Bajos la experiencia fue mucho más enriquecedora porque me enseñó me traje un montón de experiencias un montón de conocimientos entre esos el idioma mejoré muchísimo el idioma y eso por supuesto me abrió muchas más puertas la facilidad a aprender idiomas nuevos aumentó y pude incorporar de a poco el holandés entonces no lo tomo como un fracaso lo tomo como una experiencia de vida lo tomo como conocimiento como una lección también porque me enseñó a conocerme a mí misma a ver qué es lo que necesito qué es lo que busco realmente del lugar en el que quiero vivir buscaba tranquilidad buscaba naturaleza pero efectivamente me di cuenta de que no puedo vivir en un lugar tan pequeño en una ciudad tan chiquita en un pueblo tan chiquito que necesito un poco más de ciudad que me gusta un poco más de esa mezcla cultural que me gusta estar un poco más cerca también a distancia horaria de mi familia y poder de esa forma tener una comunicación a través de las redes sociales mucho más fluida y no tan complicada por el y no tan complicada por la diferencia horaria entonces de nuevo esos miedos utilicenlos a su favor y aprovechen esas experiencias para justamente crecer como personas para tener nuevas vivencias para tener nuevos conocimientos e incorporarlos en el segundo destino que elijan si con el primero deciden que no va no lo tomen como un fracaso porque no es un fracaso todo lo que les da conocimiento que les da una lección que les da una experiencia no es un fracaso en absoluto así que me quedo con esto último nunca tomen una caída como un fracaso al contrario utilicenlo para levantarse con más fuerza para conocerse a ustedes mismos y para hacer con esa caída algo importante y algo positivo que les sirva para la vida de ustedes así que espero que les haya gustado este video me pueden dejar todas las consultas todas las dudas que tengan preguntas experiencias incluso que quieran contar me las pueden dejar debajo del video si todavía no se suscribieron es momento de suscribirse denle click a la campanita así YouTube les avisa cuando hay videos nuevos y ahora sí cerramos y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!